Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, ministro. Fiscalidad favorecedora del empleo, porque el empleo es el gran objetivo de este Gobierno. Y podemos decir que, terminando el año 2014, con datos de noviembre, el mercado de trabajo se ha estabilizado. Tenemos un crecimiento sostenido del empleo y también una bajada y una caída del desempleo mes a mes. En el último año, como saben muy bien, 400.000 personas se han incorporado al mercado de trabajo y 300.000 hagan abandonado las listas del paro. Por tanto, estamos ante una nueva realidad en el mercado de trabajo. Y sí me gustaría resaltar que, por primera vez en toda la crisis, en seis años, se va a crear empleo neto en 2014. Y también resaltar que se está creando empleo en España con tasas muy moderadas de crecimiento. En la presentación que acompaña a esta presentación del Real Decreto, sí podemos ver que en el segundo trimestre de 2014 es cuando se muestra por primera vez crecimiento del empleo equivalente a tiempo completo en nuestro país, después de 23 trimestres consecutivos de caída. Por tanto, el crecimiento moderado de la economía se traduce rápidamente en creación de empleo. Lo tienen ahí. La economía crece a un ritmo anualizado del 1,6% y el empleo a tiempo completo en contabilidad nacional crece al 1,4. Eso no ocurría en la historia económica reciente de nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de España es muy consciente de que las consecuencias de la crisis persisten y que la tasa de desempleo es muy elevada. Como ven, sigue bajando el desempleo mes a mes. Sin embargo, los parados de larga duración superan el 60% y hay colectivos, especialmente los mayores de 45 años y los jóvenes, que tienen más dificultad de volver al mercado de trabajo. Eso tiene también mucho que ver con su nivel de formación, que le impide tener esa facilidad para volver al mercado de trabajo. Por eso, hemos puesto en marcha después de la reforma laboral de 2012 y, de acuerdo con las comunidades autónomas, una reforma profunda y moderna de las políticas activas de empleo. Estamos trabajando con las comunidades autónomas en esa reforma de las políticas activas y también trabajando con los interlocutores sociales, porque acortar los tiempos del desempleo al empleo en nuestro país es la gran prioridad de los próximos meses. Pues bien, como les decía, estamos en ese contexto de recuperación económica que se va consolidando mes a mes. Pero, sin embargo, como hay todavía mucha gente que, desgraciadamente, no ha abandonado el desempleo en España, queremos hacer un esfuerzo, porque queremos recuperación económica, pero con cohesión social. Y queremos ayudar a que nadie se quede fuera de la recuperación. Y por eso, en julio, el presidente Rajoy, después de una reunión con los interlocutores sociales, pusimos en marcha una estrategia para intentar poner sobre la mesa medidas de apoyo a esas personas más vulnerables, a esos parados de larga duración con responsabilidades familiares que no han tenido la oportunidad de volver al mercado de trabajo. Eso es lo que hoy presentamos en el Consejo de Ministros, después de su aprobación. Se lo presentamos a usted en esta rueda de prensa, que es un plan extraordinario de activación para el empleo. Quiero empezar agradeciendo la responsabilidad y la generosidad, tanto de los agentes sociales como de las comunidades autónomas, a la hora de poner en marcha este plan que es novedoso en nuestro país. El objetivo es el empleo, el objetivo es la inserción laboral. Por tanto, es que vuelvan cuanto antes al mercado de trabajo aquellos que lo tienen más difícil, que son los parados de larga duración y que tienen responsabilidades familiares. Tienen obligaciones, es un programa de corresponsabilidad. Los beneficiarios se van a comprometer a buscar activamente empleo. Tienen derechos, como se pueden imaginar, y es atención personalizada por los servicios públicos de empleo, y por eso estamos trabajando con las comunidades autónomas y llevamos meses poniendo en marcha la posibilidad de que tengan una atención personalizada los beneficiarios de este programa y también van a percibir una ayuda económica mientras dura ese programa. Pero contamos con nuevas herramientas que no se habían puesto en marcha en los ámbitos de empleo en España. Ese tratamiento individualizado, lo que llamamos el IPI, que es un itinerario personalizado de inserción de cada trabajador. Y lo más importante, contarán desde el primer momento con un tutor individual que va a acompañarles en la orientación, en la formación express y hasta que se incorporen al mercado de trabajo. La ayuda que van a recibir de carácter subsidiario durante estos seis meses va a ser compatible por primera vez con un salario por parte de una empresa. Y también contamos por primera vez al poner en marcha este programa con una ayuda externa, es con la colaboración de las agencias privadas de colocación, las comunidades autónomas y el servicio público de empleo. Por tanto, hablamos de unos beneficiarios que son esos parados de larga duración. Quiero decir también y señalar que tienen que haber estado inscritos como demandantes de empleo para entrar en este programa a fecha del 1 de diciembre de 2014. Y haber estado inscritos en el desempleo en los doce últimos meses de los dieciocho previstos desde la solicitud. Por tanto, entre los últimos dieciocho meses han debido estar doce inscritos como demandantes de empleo. Han debido de agotar todas las ayudas, prestaciones y subsidios. Por tanto, el ARRAI, el PRODI, el PREPARA y no tener ninguna prestación o no recibir ninguna prestación por parte de comunidad autónoma o ayuntamiento alguno. Y, por supuesto, tener a su cargo responsabilidades familiares y no superar ningún nivel de renta como es habitual en este tipo de ayudas. Decir que el compromiso de actividad que se le pide, la obligación que se le pide al beneficiario para formar parte de este programa significa que, si durante la participación en el programa reciben una oferta adecuada de empleo o un curso de formación, lo tienen que aceptar. En caso contrario, abandonarán el programa. Y resaltar también que la compatibilidad, esa novedad de compatibilizar el salario con la ayuda, se tiene en cuenta efectos del empleo privado, en ningún caso con ninguna administración pública. Por tanto, el empresario podrá descontarse la cuantía de la ayuda del salario que preste al trabajador. La ayuda es de 426 euros, el 80% del IPREM. Estará vigente desde enero del año próximo hasta el 15 de abril del año 2016. Y estimamos que los beneficiarios que podrán potencialmente acogerse a este programa serán más de 400.000, entre 400 y 450.000. La estimación prevista del programa es de 1.000 a 1.200 millones de euros. Y también, como se ha señalado también por los interlocutores sociales, incrementará la tasa de cobertura de prestaciones y subsidios por desempleo hasta el 65%. Esta es la presentación, vicepresidenta, del programa extraordinario de activación. Y quiero resaltar también algo que ha señalado la vicepresidenta, que son las medidas de regulación de empleo por causa mayor para atender a las situaciones en que concurran a aquellas empresas que, por una situación de fuerza mayor propia, inesperada, presenten un expediente de suspensión de empleo o de reducción de jornada, podrán solicitar a la Seguridad Social la exoneración de aportaciones a la Seguridad Social, es decir, de cotizaciones, de hasta el 100% de esas cotizaciones, siempre que haya sido consecuencia de un suceso catastrófico, imprevisible o inevitable. Tiene que estar acreditado por la Seguridad Social, por la Inspección de Trabajo y la empresa, a su vez, tiene que comprometer, en este caso, para tener derecho a esa exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social, la reinversión para poner en marcha otra vez la actividad en circunstancias similares a las que había antes del suceso y, por supuesto, el mantenimiento del 100% del empleo. Eso estará en vigor por esa exoneración durante 12 meses, con posible prórroga si se mantiene el compromiso de actividad y de empleo hasta 12 meses más. Por tanto, es una medida que también incorporamos a este Real Decreto y que también está dialogada con los interlocutores sociales.